Egova es una empresa con más de 45 años de experiencia, fundada en 1973, empezando en el ramo agrícola y actualmente cuenta con servicios de importación, exportación, pasos de frontera dor-to-dor y con servicios como son refrigerado. Egova decide contratar un servicio de impresión administrado con Compucat porque por el giro de la empresa nosotros tenemos varios puntos de impresión que son importantes, muchos de ellos son de alto impacto, entonces nosotros buscamos tener alta disponibilidad que permita tener la continuidad del servicio. Durante mucho tiempo nosotros utilizamos un esquema tradicional de impresión y decidimos contratar un sistema de impresión administrado porque sabemos que nos puede brindar una alta calidad para los usuarios que al final es lo que buscamos y nos quita una actividad que no es core para el área de tecnología. Al no ser una actividad core de nosotros como área de tecnología, nos permite tener más tiempo para actividades más especializadas y bueno nosotros sabemos que tenemos el respaldo de Compucat para atender esa actividad que sigue siendo importante para nosotros y que de alguna manera sabemos que vamos a contar con el apoyo en una situación muy específica. Bueno, el valor que nos genera es una preocupación menos ya que sabemos que no vamos a tener un desabasto de consumibles que pueda afectar la operación. Los beneficios que nos ha traído desde mi punto de vista son dos y muy importantes. El primero, que nos olvidamos nosotros del tema de comprar partes de las impresoras debido a que a lo mejor se nos pasaba el tiempo de los mantenimientos y bueno con Compucat ya se tiene una planeación programada de todos los mantenimientos y nosotros nos olvidamos de estar dando esos servicios. Y otro que también nos hace mucho sentido es el tema del consumo de papel. ¿Por qué? Porque anteriormente la gente mandaba imprimir y las impresiones se quedaban en las impresoras, no iban, no las recogían. Ahora con el sistema en el que nosotros tenemos que introducir un pin, pues los usuarios van, en el momento tienen dos horas para recoger su impresión y si en ese tiempo no se recoge, la impresión se borra y entonces eso nos da un beneficio porque no se imprimen hojas que no van a ser utilizadas. Las razones por las que nosotros usamos HP, de entrada nosotros siempre hemos utilizado HP porque creemos que es una marca líder no solamente en temas de impresión sino también en equipo de cómputo, pero sabemos que son impresoras que no son de uso desechable, es decir, son impresoras que van a ser para uso rudo como nosotros requerimos en la operación. Y por otro lado, sabemos que HP no ha invertido solamente en temas de seguridad en desktop o laptop, sino también ha metido temas de seguridad a las impresoras porque ahorita en estos tiempos cualquier dispositivo que está conectado a internet es una puerta trasera y entonces HP ha enfocado también temas de seguridad para ayudarnos a mitigar vulnerabilidades o amenazas que pudieran llegar por ese lado.